Aquí está Rubén Teuchele Aquí está Rubén Teuchele Aquí está junto a los niños brindándoles su corazón y su cariño Aquí está como un ejemplo de lo importante que es cuidar a nuestro cuerpo Aquí está Rubén Teuchele Es el ancho más famoso de la tele Aquí está igual que siempre El gran campeón y más querido por la gente Aquí está Rubén Teuchele Es el ancho más famoso de la tele Aquí está Rubén Teuchele Aquí está Rubén Teuchele Aquí está Rubén Teuchele Aquí está Rubén Teuchele Aquí está Rubén Teuchele